No es fácil, no es fácil, pero ¿saben algo? La vida continúa. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, chavados! ¡Mira que viene la puñada! ¡Está cerrado el plazo! Buenas noches. Hoy hablaremos de un país empobrecido. Todo comienza en La Habana, Cuba. La enfermedad y posterior muerte del caudillo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Todo un misterio rodea este hecho, cuyo resultado es el nacimiento de la dictadura de Nicolás Maduro y el empobrecimiento sistemático de uno de los países más ricos de América Latina, Venezuela. El instrumento para el control de la población es el carnet de la patria, un mecanismo para la vigilancia y registro de las ayudas sociales, convertido hoy en una forma de pago de comida de las llamadas CLAP. Es una especie de versión bolivariana de la libreta de razonamiento cubano. En otras palabras, la administración de la pobreza. Para lograr esta cuadratura del círculo del poder, es muy necesario el control de los medios de producción, cosa que ha venido haciendo durante estos años. El apoderamiento de empresas y actividades que antes desarrollaban sectores privados. ¿Logrará la dictadura el control total de la economía? ¿Estamos ya en un camino sin retorno? ¿Cuál es el margen de maniobra? Ante todo, lo hemos sufrido. Entre abril y julio, más de 130 muertos, 1.500 heridos y miles de detenidos llevados a la cárcel ilegalmente. En los últimos días, en los últimos meses, ha crecido y se ha extendido de modo acelerado el malestar general del país. La comida y la medicina no solo escasean, sino que cuando aparecen, aumentan exorbitantemente de precio cada día. Pero no hay que resignarse o acostumbrarse al mal que viene de las decisiones cerradas, de la violencia, la injusticia o la mentira. Estas preguntas se las formula el venezolano todo el tiempo. Vivimos en un país atormentado, lleno de incógnitas, y vamos a tratar dentro de lo posible esta noche de encontrar algunas respuestas y de ver dónde estamos ubicados. Breve pausa y seguimos. Breve pausa y seguimos. Ok. ¡Gracias!